Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora y me hables con tu boca Me enamora y me eleve hasta el cielo Me enamora que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Volando con el viento Yo no sé si te merezco Solo sé que hay un deseo que le des luz a mi vida En los días venideros Me enamoré muy bien los labios Te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora y me abres con tu boca Me enamora y me eleves hasta el cielo Me enamora que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Me enamora y me hables con tu boca Me enamora y me eleves hasta el cielo Me enamora que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Volando con el viento